Música Gracias a los profesionales de la salud que están dando el 100% en el marco de esta enfermedad de salud pública importante pero también en el marco del desarrollo y transformación del sistema de salud que alegría poder llegar a un hospital en el cual había tantas deficiencias acumuladas y ver cómo se está desarrollando, cómo se está transformando el sistema de salud y ustedes están viendo en este momento evidencia de ello, un área nueva en la cual se van a poder atender 50 camas más 50 camas especializadas con todo lo necesario de una área hospitalaria, líneas vitales las condiciones necesarias hospitalarias, sus equipos, camas, monitores, ventiladores y todo lo relacionado a la atención que conlleva el día a día del Ministerio de Salud El Hospital Saldaña fue uno de los hospitales que inició en el manejo del paciente con COVID y fue uno de los hospitales que de alguna manera estuvo a cargo el inicio de todos los tratamientos y el inicio de todas las atenciones en la pandemia de COVID cuando teníamos bastante temor cuando teníamos poco conocimiento de la enfermedad y por supuesto cuando iniciaban los casos pero fue fuerte, fue fuerte y el personal siempre dio el 100% para garantizar y salvaguardar la vida de la población y qué mejor que esta alegría de que cuentan ahora con más herramientas para poder seguir brindando la atención que han venido realizando por años con sus deficiencias en el sistema de salud y que ahora estas herramientas les pueden desenvolverse profesionalmente mucho mejor y a favor de la población salvadoreña Esta área es un área totalmente nueva que siempre tiene el concepto en el cual las decisiones que se toman en el Ministerio de Salud son no solo pensadas a corto plazo sino que por supuesto con implicaciones a largo plazo y esto es precisamente un área en la cual se va a dar atenciones a los pacientes de COVID-19 pero también que posteriormente van a servir para seguir dando esa atención especializada pulmonar que se caracteriza el Hospital Saldaña son áreas en las cuales se pueden ingresar pacientes con cualquier tipo de patología pulmonar con cualquier tipo de otra patología y que le da un aumento de la capacidad al Hospital Saldaña para poder seguir atendiendo al área geográfica y seguir dando todo lo necesario para la población salvadoreña ustedes pueden ver son infraestructuras nuevas, son infraestructuras que cumplen todas las condiciones son infraestructuras que sabemos van a tener un impacto directo en la población salvadoreña y que es una alegría que siempre se tenga todo el apoyo en el marco de la salud siempre vamos a agradecer a la población salvadoreña por la confianza al personal de primera línea, al personal administrativo, a los médicos, a las enfermeras, a los promotores, a los inspectores al personal de anestesia, al personal de laboratorio, al personal de radiología, a la enfermería a todos los sectores que están en funcionamiento del día a día del hospital porque gracias al esfuerzo de todos estos sanitarios tenemos áreas como esta y tenemos por supuesto un resultado muy eficiente en el manejo de la pandemia y por supuesto el presidente Nayib Bukele que nos sigue dando las herramientas para que podamos transformar el sistema de salud tan baupérrimo que encontramos y ahora tener un sistema de salud robusto en el cual la población salvadoreña quiere acercarse quiere tener nuevamente esa confianza para poder recibir las atenciones necesarias en la salud como ustedes pueden ver estos cambios siguen constantemente realizándose en toda la red nacional de hospitales también en las unidades de salud estamos implementando no solo acciones en el marco de la pandemia sino que las enfermedades de salud pública importantes como la enfermedad renal crónica como la enfermedad hemato-oncológica como las enfermedades que de alguna manera han generado dificultad en la salud de la población salvadoreña pero que con todo este esfuerzo creo definitivamente que la población salvadoreña ahora tiene más seguridad más facilidad de acceso a la salud y por supuesto servicios mucho más de calidad y por supuesto con corto tiempo para poder acceder a ellos felicidades al personal del hospital Saldaña el cual ha luchado en esta pandemia contra todo tipo de dificultades pero que siempre ha tenido ese valor de garantizarle a la población salvadoreña la salud y ahora lo estamos viendo nueva área consolidada más facilidad de atención a la población salvadoreña integrándose a todas las estrategias del Ministerio de Salud integrando a todas las estrategias del gobierno de la república y por supuesto ese trabajo articulado que conlleva el equipo del presidente Bukele en el cual ustedes pueden ver una coordinación tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Obras Públicas en la adecuación en todo lo que conlleva a estas áreas solo el hecho de poder generar las condiciones del terreno el tener la accesibilidad, la contención de los muros correspondientes y todo lo necesario es un trabajo que ha realizado por supuesto el Ministerio de Obras Públicas al cual siempre agradecemos esa voluntad de poder ayudarle al sistema de salud y no al sistema de salud sino que a la población salvadoreña nuevamente reiterar el agradecimiento y sé que esta área va a tener una función importantísima en la salud de la población salvadoreña y que la población salvadoreña pues inicie el uso de todas estas áreas que son para ellos son definitivamente toda una transformación del sistema de salud enfocados en el objetivo de salvaguardar la vida y con un objetivo claro que siempre se tuvo desde el principio para la población salvadoreña así que reiterarles y felicidades por este nuevo hecho no es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud es el equipo nosotros solo somos el canal para informar pero realmente la solidez de la salud en el país sea gracias a todos ustedes al presidente que nos da el apoyo y a la población que nos da la confianza para seguir desenvolviéndonos en nuestra área de la salud así que gracias Música 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 Gracias por ver el video.